Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está ese movimiento naranja? ¿Cómo están las que mandan en esta ciudad? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Me da mucho gusto recibir a quien va a ser nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya. Te recibimos con mucho cariño. Estamos muy contentos el día de hoy. Estamos a 27 días de llegar a la jefatura de gobierno de esta ciudad. No tengo duda que lo vamos a hacer. Y hoy estamos muy contentos con todas y con todos ustedes porque le venimos a decir a Ricardo Anaya que le vamos a entregar buenas cuentas en la ciudad. Vamos a ganar la ciudad y movimiento naranja ha venido creciendo también en la ciudad de México. De eso no hay duda. Queremos decirle a Ricardo Anaya, a los presidentes que hoy nos están acompañando, que Movimiento Ciudadano ha venido haciendo su tarea en esta ciudad. Movimiento Ciudadano va a llegar y va a gobernar Milpanta. Movimiento Ciudadano va a gobernar la Magdalena Contrera. Movimiento Ciudadano va a llegar a la jefatura de gobierno con Alejandra Barrales. Y vamos a llegar a la presidencia sin duda con Ricardo Anaya. ¿Y saben por qué lo vamos a hacer? ¿Saben por qué vamos a ganar? Porque la gente nos está dando sus preferencias. A pesar de que los del otro proyecto quieran convencer que ya ha ganado, ni ellos se la creen. Porque aunque dicen que ya están muy seguros, todos los días se la pasan dedicándole ataques y descalificaciones a Ricardo Anaya porque le tienen miedo. Esa es la verdad. Por eso se la pasan persiguiéndolo y consolidando esta nueva relación que nunca nos imaginamos. El primor. En la mañana lo atacan los del PRI, en la tarde los de Morena. Y aquí en la ciudad no es nada diferente. Aunque quieran vendernos la idea de que ya ganaron, saben perfectamente que les vamos a ganar la ciudad. Por eso están nerviosos y por eso se la pasan denunciándonos también. ¿Se han oído, verdad? Que los de Morena se la pasan denunciando al frente, denunciando a sus servidoras. ¿Sí los han oído? Hoy otra vez fueron a presentar denuncia, ¿verdad, presidente? Todos los días nos están presentando denuncias. Están muy enojados porque les vamos a ganar. Porque traemos las mejores propuestas. Y quiero decirte, Ricardo, que eso de las mejores propuestas no lo digo yo. Lo acaban de decir los especialistas de la UNAM, de la UAM y del Politécnico. Hicieron un comparativo de los cinco candidatos punteros a la jefatura. Y adivinen quién va en primer lugar con las preferencias en cuanto a las propuestas también. Las propuestas más factibles, las que le ayudan a la gente son las de Alejandra Barrales. Y les quiero mostrar por qué es que la gente nos da su preferencia. ¿Ya conocen esta tarjeta? ¿Sí o no? ¿Aquí hay jefas de familia? Sí. ¿De las que se encargan de sacar a los hijos adelante? Sí. Con o sin marido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta tarjeta es parte de una propuesta muy importante. Necesito que me ayuden a pasar la voz y le digan a las jefas de familia de esta ciudad que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta se convertirá en dos mil quinientos pesos mensuales. Esto vamos a hacer para que las jefas de familia manden a los hijos a la escuela. ¿Ustedes creen que esto le ayuda a las mujeres? Sí. Pues ese es un programa que vamos a echar a andar. Pero aquí está otra tarjeta, otro programa muy importante para atender un problema que vivimos en esta ciudad. Los jóvenes que van a la preparatoria abandonan la escuela justo cuando llegan a la preparatoria. Van a la preparatoria, a la universidad después de muchos años. Y el momento que está aprobado que dejan la escuela mayoritariamente es en la preparatoria. ¿Y ustedes saben las razones por las que dejan la escuela? ¿Por cuál creen que sea la razón? Exacto, por dinero. Porque no les alcanza y tienen que empezar a trabajar. Por eso este programa la gente lo está recibiendo muy bien. 30% del presupuesto de la familia se va en el transporte. Y necesito que me ayuden a pasar la voz. Identifiquemos a los jóvenes de preparatoria y de universidad de esta ciudad. ¿Sí conocen a los chavos que van a la prepa y a la universidad? Bueno, necesitamos decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta, llave de la ciudad, se va a convertir en transporte gratuito para los chavos que van a la prepa y a la universidad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ustedes creen que les vamos a ayudar a los jóvenes con esto? Bueno, pues eso se los vamos a empezar a entregar. Le vamos a pedir ayuda a Pedro. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda nuestro amigo de Antuñano? No lo veo. Ah, acá está. Te vamos a dejar esas tarjetas para que nos ayudes a entregarlas con todos los amigos, las amigas que están aquí. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ahora les quiero decir. Amigas, amigos, para concluir, porque es muy importante que escuchemos a nuestro candidato Ricardo Anaya. Yo les quiero decir que estoy convencida que vamos a ganar. Ustedes ya me conocen y saben que soy una mujer determinada. Ya saben que donde pongo el ojo, pongo la bala, pongo en ojo. ¿No es cierto? Y le trabajamos con todo para alcanzar nuestros objetivos. Y hoy se los digo viéndonos de frente. Vayan preparando la fiesta naranja porque vamos a ganar la jefatura de gobierno. De eso nos vamos a encargar y por eso necesitamos trabajar con fuerza. Veintisiete días nos faltan para llegar a la meta. Veintisiete días donde necesitamos trabajar con fuerza. Visitar las colonias, tocar las puertas, hablarle a la familia. Y lo más importante, prepararnos para ir a votar el próximo primero de julio. Esa es la forma como vamos a ganar y que no quede una sola casa sin visitar. Si hacemos esto, lo vamos a lograr de manera contundente. Porque vamos a ganar, pero queremos ganar con muchos votos. Para dejarles bien claro en esta ciudad que la gente va a ir por el frente. Por eso vamos a trabajar fuerte y yo les quiero pedir de manera muy especial el apoyo a las mujeres. Porque las conozco y porque ya sé que cuando las mujeres se proponen algo, se comprometen y le meten corazón a lo que hacen, pueden lograr el éxito. Yo les quiero preguntar, amigas que están aquí el día de hoy. ¿Me van a ayudar a ganar la jefatura de gobierno? ¿Le van a entrar con ganas? ¿Palabra de mujer? De acuerdo, yo también me comprometo con ustedes. No tengan duda, cuando Alejandra Barral les gane la jefatura de gobierno, van a ganar las mujeres de esta ciudad. ¡Que viva Movimiento Naranja! ¡Que vivan las mujeres de la ciudad! ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Vamos a entrar con suerte para la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Que viva la familia todos! ¡Gracias!